Convertiremos grados a pi radianes, convertiremos 225 grados a pi radianes, para esto utilizaremos factor de conversión. Aplicamos la siguiente razón de equivalencia o fracción unitaria, un pi radian sobre 180 es igual a 1. Teniendo en cuenta las unidades angulares para simplificar, entonces 225 grados es igual a 225 grados. 225 lo multiplicamos por un pi radian sobre 180 y quedaría de la siguiente forma. Entonces simplificamos, tiene tercera, tercera de 225 es 75, tercera de 180 es 60, tercera de 75 es 25, tercera de 60 es 20. Ya 25 tiene quinta, quinta de 25 es 5 y quinta de 24. Entonces quedaría de la siguiente manera, 5 cuartos pi radianes es la equivalencia de 225 grados. Comprobamos con la aplicación de la calculadora, que el profe nos demostró, fue la calculadora que nos manda a descargar. Nos vamos a la tecla chip y vamos a la equivalencia de medida angular y escogemos DET a RAT. Y colocamos los 225 grados, que es lo que tenemos, y podemos comprobar que si son 5 cuartos pi radianes. Muchas gracias.